6 de la mañana, aquí tenemos a Miquel, que es el rey de la cocina. Miquel, ¿qué tenemos por aquí? Buenos días, aquí un poquito de café con leche de almendra. Un poco de vaselina de este mentolado de los cojones para los pies, para cuidarnos bien y que no se agallejas. Esta es hasta casi más importante, porque esta es la que va entre las piernas y aquí en toda la huevera. Entonces aquí, importante también. ¡Estás espallad, tío! ¡Qué dios! Me adoro porque de 14.800 hasta el 18.900, subimos montaña, macho. Ahí tenemos al cowboy de los imperdibles. Y aquí a Covadonga, la cowboy de las fotógrafas. Hombre, un saludo a cámara, Covadonga. Aquí está todo el mundo a punto, cámaras, gente, ¡jaja! Yo también. ¡Tres, dos, dos! ¿Qué haces? ¿Cómo está? ¡Bien! ¿Bien? ¡Está bien! La peña aquí con unas edades que flipas y tirando con una sonrisa en la cara. Para que os hagáis una idea un poco de la dureza de la etapa de hoy, es hacer un maratón, que ya son 42 km. Además, hacerlo después del etapón de ayer. Yo estuve 6 horas, otra gente estuvo 10, otra gente estuvo 8, otra gente estuvo 11, otros estuvieron 4. Entre estos pedregales que habéis visto antes y estas minidunas que te vas encontrando todo el rato. Todo esto, además, cargando una mochila de 10-12 kilos, durmiendo toda la noche encima de piedras 6 horitas, con gente en tu jaima que ronca como si no hubiera un mañana. Yo seguramente el primero. Por cierto, he flipado con la de mensajes que me habéis mandado a la dirección que haga la que dejo aquí abajo. ¿Cómo estás haciendo, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás usando el mismo maratón que yo? Sí. ¿Están trabajando bien? ¿Están bien? Sí, hay mucha gente aquí. ¿Todo bien? Sí, estoy sorprendido. ¿Qué piensas de ellos? Los nubles están haciendo nada, todo está bien. Ok, ok. Buena suerte. A mí también. Nos vemos después. Hay un momento del club de la lucha que el tío dice, Pégame en la cara, que no quiero morir sin cicatrices. Pues mira, aquí va la primera herida de guerra de maratón de sables. Primer habitableamiento, 11 kilómetros y medio. Esto se va a hacer larguito, la carrera ya bastante girada. ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo vas tú? ¿Bien? Bien. ¿Cómo vas tú? ¿Bien? Bien. Por cierto, aquí compartiendo el buff que me dio Javier de las Mueblas. Estoy orgulloso. Vivalta y Martini. Javier, Alejandro, toda la familia. Un abrazo. Mitad de etapa ahora mismo. 21 kilómetros y un poco más. Esto se ha estirado mucho, está siendo muy duro. No he parado de correr hasta ahora. A 6, 6.20, 6.30, 6.40, pero tirando. Y, joder, aquí no para de subir. No para de subir. Los falsos llanos estos te acaban de matar. Pase 26 kilómetros llegando al segundo habitableamiento. Joder, me cago en la puta. Esto no se acaba nunca. Y esto no veas cómo jode estas subiditas. Estas duras. Es lo peor. Etapa 2. Quedan 12 kilómetros para meta. Y no puedo más. No puedo más. No puedo más. Ni andando ya. Cuando es llano. Cuando es llano intentando correr. En las dunas andando. Pero no puedo más. No puedo más. Mira. Mira. Mira, 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 mira. ¿Qué te parece, eh? Todo es duro de cojones. Porque aquí nadie te ayuda a seguir corriendo. Al contrario, tú vas tirando. Vas viendo que la cosa cada vez es peor. Cada vez te encuentras peor. Cada vez la gente está peor, con lo cual van cayendo. Van andando. Van parándose. Y excusas para, para pararte las tienes todas. Para seguir ninguna. Entonces ahí la clave es convencerme que no, no, no. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira. Antes de ganar. 9 kilómetros para meta. Ya queda poco. Llegar, llegaré de alguna manera. No paramos de subir con las putas piedras y las putas subidas. Y esto se está haciendo muy largo. Falta un kilómetro para el próximo. Avituallamiento. Voy seco ya. De comida y de bebida. Me jodas que a siete de meta tienes que subir hasta allá arriba. No sé si lo veis. Joder. 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 De ahí venimos. Y de ahí vamos. He tapados por la saca. Esto ya es un negociable. Esto ya no me lo quita nadie. Aquí llegamos. Madre mía. ¿No os imagináis lo duro que es esto? Y como nadie regala nada. Hay quien más redonde saber. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. 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 Lo importante es acabar el día con las uñas bien. Esta canta, ¿no? A ver, dile que se cante algo, ¿no? Ay, 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 ay. Canta y no llores, Capó.